Música Ay mi digna que pudiera vivir tu pensamiento Por la sangre de tu vena y recorriendo tu cuerpo Y pasar la vida entera colocada a tu pecho El amor que yo te ofrezco es igualito que puedo Quiero aprendido por fuera y también quiero aportarlo Es igualito que puedo pero no le dejas miedo Pero no le dejas miedo aunque parezca incendio Porque se prende y se paga cuando vuelve a encender Solo con una mirada, una caricia y un beso No hay vida en quien tuviera todo lo que necesitas Para darte lo que quieras que tu nombre lo picará Pero si eso sucediera ya tan si no te daría Y solo puedo ofrecerte el corazón que palpita Y que sueña con tenerte y amarte toda la vida Mi corazón que palpita solo pensando en tus ojos Solo pensando en tus ojos Y la luz de tu sonrisa Para no sentir solo padeciendo noche y ni acá Ay que perdido sería si alguna vez fueras mirar Y la luz de tu sonrisa 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 Y la luz de tu sonrisa